¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no desierto Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate sin condiciones Tengo mil razones y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate tú, mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor Entrégate, Sebastián Pérez ¿Cómo estás? Buenas noches Pero qué facha, el cambio de look Que hubo Total Sí, porque viste, siempre venía No desarreglado, pero otro estilo Totalmente distinto Y hoy estábamos así como Está como para acá un casamiento Para ir a cenar a algún restaurante Claro, muy bien, muy bien Y no pagar la cuenta Claro Escapar rápido antes que llegue la cuenta Claro, lo paga con su música Bueno, Soli, ¿cómo lo viste? La verdad es que corrías con una gran ventaja Que es que tu voz no se parece en nada a la de Luis Miguel Muchas gracias Y bueno, te agradezco esta versión tan linda también Gracias Tini Hola, Sebas Lo hiciste increíble Me gustó muchísimo, como dijo la Soli Y se nota que en más cantar Te felicito muchísimo por lo que hiciste hoy arriba en el escenario La verdad que me sorprendiste Y creo que sorprendiste a todos Así que felicitaciones, Sebas Sos lo máximo Sebastián Pérez